Música No, no, las rampas no dije, no, no, cuidado, cuidado, cuidado En las rampas no hay ninguna aglomeración No, no La aglomeración está en los rederos Antes de entrar en la rampa Claro, mucho antes Pero dentro de la rampa no hay aglomeraciones Ninguna, 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 absolutamente ninguna Se mantuvieron las distancias Se funcionó bien Se paseó bien Ningún problema dentro de las rampas Exquisito cuidado Donde se produce la aglomeración es en los rederos Es fuera de la rampa Si allí hubiera rampa no habría aglomeración Es en los rederos Donde se está produciendo Porque se dan cuenta que los rederos Es una escultura que no está hecha para ese sitio Saben ustedes que fue hecho Para un municipio del norte de Galicia No lo quisieron y se compró un vigo No fue hecha para vigo Es una mentira más Fue hecha para un municipio y por encargo De un municipio del norte de Galicia Que después no lo compró Y entonces se vino para Vigo Y no está hecha para ese sitio Y tampoco hecha está Que no hay aceras al lado Hay dos mínimas aceras Y ahora que pasa Produce aglomeraciones y atascos Porque ahora la gente Quiere subir por la rampa ¿Y con qué se encuentra? Con los rederos Y claro que ahí se produce una aglomeración Y eso es lo que estoy pensando Que a lo mejor tengo que vallar Los rederos Dentro de las rampas Fue todo maravillosamente bien La gente mantiene distancia Sube en las zonas de la rampa En menos distancia Que en las escaleras mecánicas Porque en las escaleras mecánicas Usted puede ir un peldaño en otro ¿Verdad? No, aquí hay mucha más distancia Aquí se mantiene distancia Los lugares de sentarse Están con distancia El paseo dentro El paseo cubierto en las En el bulevar es amplio Se puede pasear bien No, no Donde se produce la aglomeración Es en los rederos Lo que feijón no nos dejó cambiar Porque ya sabíamos Que iba a pasar algo así Pero no solo eso Es que la acera Estrechita Y mal Está al lado de un desnivel con agua Porque no está pensado El sitio para allí Esa escultura No está pensada para allí Es una decisión política Que tomó Feijón Primero se estableció ahí Porque no había otro sitio En aquel momento ¿Verdad? Y se puso ahí No es el sitio De esa escultura Y ahora Se ve claramente Vas paseando por la acera Y al lado tienes un desnivel con agua Y si un niño cae Y si alguien cae ¿Qué sucede? Pero hay aglomeraciones En tiempo COVID Ahí hay aglomeraciones ¿Y qué hacemos? Lo vayamos Vayamos la escultura ¿Es eso lo que quiere Feijón que hagamos? ¿Y no pueden hablar Para resolver el tema Y trasladar la escultura? Claro que hay que trasladar esa escultura Esa escultura se tiene que llevar A la glorieta de Isaac Peral Justo al lado del mar Con el mar al fondo En un sitio muy noble Y muy importante de la ciudad Claro Claro que se tiene que ir para ahí Que fue la propuesta que hicimos No nos dejó Feijón quitarla Porque quiere que allí siga lo que está Pero si lo que está En esa glorieta no fue hecho para ahí Pero si es una escultura Que tiene parte de atrás Y parte de adelante En las glorietas Hay que poner esculturas Que se puedan ver Desde cualquier ángulo La que está en este momento Saben ustedes que estaba Entre García Barbón Y Alfonso XIII Estaba pegada a esa pared Y sobresalía en la parte de atrás Yo lo recuerdo Y por eso tiene una parte de atrás Que estaba pegada a un muro No, lo de Feijón es dañar esta ciudad Y ahora tenemos un problemón Y el problemón es que aquello No tiene seguridad COVID y que hago Cierro el boulevard en esa zona Cierro la escultura La cierro ¿Es eso lo que quiere Feijón? Pues eso nos condujo Porque hay que tenía que haber Boulevard Para poder pasear Que es lo que la gente descubrió Vigo acaba de descubrir Este fin de semana Que hay un boulevard maravilloso Para ser paseado Y ahora está siendo paseado Mire, pasaron más personas Por el boulevard Desde que se inauguró Las rampas Que en toda la historia De la ciudad de Vigo En seis días Pasó más gente por ahí Que en toda la historia De la ciudad Es que no se dan cuenta De que esto es Una revolución Con una escultura De arte moderno Establecida allí No, es Feijón Jugando siempre a la contra Y ahora tiene que responder El de esto Ahora responde Feijón Como amigo No viene Y cuando viene Se esconde Más preguntas Presenciales Pregunta detrás De la pantalla Sí, buenos días Alcalde Soy de Ernest Televisión Quería preguntarle Si ya sabemos El coste De lo que costará Las rampas El mantenimiento Y la electricidad En lo que será Cada año Por ejemplo Nada Escasísimo Comparado Con el número De personas Que lo están usando Lo importante Es usar Los espacios Los espacios Son para ser usados Y por tanto La utilización Importante Y tan notable Pues significa Que será Un coste Prácticamente cero ¿Me podría dar la porción? No, no Es imposible No lo tengo Gracias Más preguntas Más preguntas